¡Tres, cinco, cuatro, seis, cuatro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Soy tu abu, Ana, y estoy segura que eres un niño. ¡Hola! Soy tu tío, Alejandro, y estoy seguro que vas a ser niña. ¡Hola! Soy tu abuelo y de verdad eres una tremenda bendición y creo que vas a ser un abrazo. ¡Hola! Soy tu abuela y te esperamos con ansia. Ya nuestro corazón no cabe esperándote y creo que eres un abrazo. ¡Muchas gracias! ¡Hola! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos ahora! ¿Quién tiene más anillos? ¡Yo tengo seis! ¿Seis? ¿Quién pasa por aquí? ¿Quién tiene más de siete anillos? Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¿Están muy nerviosos? Espérate, espérate ¡Ven! ¡No, no, no! ¡Liña! 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 Niña, 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 niña ¡Es una win-dieando! Niña, niña, niña ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!